Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Tocar en la Cipi! y va a ir a los pocos de casa ¿Cuántas marcas de lloche, sisplau? Cuántas... 8 En Renércio Ay, que te caes El meu para, corre también El tu para que te he visto anteonar y si estás así, siempre has caído ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos! 58, 41, ¿no? ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos! ¡Venga! Muy bien, 59, 11 Sí, vamos Ya está, ya está Allí, chao ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recuerda que a las 11 de 15 hacemos la primera trost especial de las 11 de 30 entrega de tenis en este 38 de los colores en 10 primeras, en 10 primeras de trost, 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 en 10 primeras de la milla y en 10 primeras en el trost especial. Recuerda que a las 12 primeras de trost, en 10 primeras de trost, en 10 primeras de trost, en 10 primeras de trost. Todo bien, ¿no? ¡Ale! ¡Ale, papá! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Maldé! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale Yo no la voy a agarrar, yo te voy a agarrar un metal russal, yo te voy a agarrar yo. Esperar, ¿cómo os ha ido? Bien, ha ido bien, ha ido bien. Bien, pero hoy no he estado menos fino que otros días. ¿No han estado fino? Si. Bueno. Bien, tranquilo, chino chano. No, pero me he apretado, eh. No he apretado, pero no he apretado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!